Guarda esta flor y piensa que es mi vida Porque te quiero con amor ardiente Guárdala así y piensa que en mi mente No cabe nadie, no cabe nadie Si te pierdo a ti, que no te quise Eso es mentira, tu bello imagen Guardo en mi memoria, tú es para mí No quiero ver la gloria, quiero la muerte Quiero la muerte, si te pierdo a ti Que no te quise, eso es mentira Tu bello imagen, guardo en mi memoria Pues para mí, no quiero ver la gloria Quiero la muerte, quiero la muerte Si te pierdo a ti